El Espíritu Santo 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 Nos vemos en el día 5 de maja O 4 de la hora en el hospital de Sv. Rity Y también hay maravillosas Estas son maravillosas Que son de nuevo álbum de Jamesa Evans También hay filmes, clásica, Mozart, Vivaldi, Dvořák Y el álbum de Jamesa Evans Así que Eliška, Nicole, Alenka Y aquí nuestro solista James Así que James, ¿qué podemos decir en nuestro concerto? Sí, me encantan de jugar en Cosicía En el Hospital de Sv. Rity donde vamos jugar con Sláčekos Lo que me gusta mucho Yo soy Tissón Cruz Lista Hemos jugar con el álbum de mi nuevo álbum El álbum de Sv. Ráštán y también también hay muchas más intereses, que ellos también pueden ver. Me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho, nos ayudan a nos apoyan. Nos vemos en el domingo, 5 maja, en 4 horas en el costele Sv. Rity v Košiciach. Estúpenos comparte en el mercado. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. ¡Ahoj!